¡Hey! ¿Qué onda amigos? Ya nos encontramos en un nuevo video. En este video vamos a hablar de un tema muy importante. Aquí está el mismísimo Black Spider. Muchas personas me han preguntado que cuál versión recomiendo más. Si esta que es en cápsulas o la versión en polvo. Bueno, no hay mucha diferencia ya que es el mismo suplemento, el mismo laboratorio. Es lo mismo prácticamente. El que te va a durar menos es en polvo ya que su contenido es menor que las cápsulas. Esta tiene 100 cápsulas, pues obviamente te dura 100 días. Es un chingo, este suplemento es bastante fuerte. El mejor que recomiendo, que me ha ayudado bastante. Que no se anda ahora sí que con mamadas, porque realmente me ha ayudado mucho. Y bueno, te da mucha energía durante todo el día. Yo recomiendo que se consuma desde la mañana y aunque entrenes en la noche no importa. Porque es muy fuerte. Muchas personas no han podido dormir con este suplemento. Y bueno, desde la mañana te la tomas y andas activo todo el día. Llegas a tu casa en la noche y como angelito duermes. Si está súper chingón, ya que si lo tomas antes de entrenar, pues no vas a dormir hasta el otro día. Y te lo digo por experiencia. Bueno, recomiendo que sea la versión en polvo. ¿Por qué? Porque en polvo te pega más rápido. Pero si no te gusta el sabor, porque yo ya lo probé y sabe muy muy feo. De hecho este suplemento sabe muy culero. Porque está muy fuerte, muy concentrado. Incluso llega a provocar gastritis. Está muy muy fuerte. Y bueno, si tú quieres evitar ese sabor, pues consume una cápsula. Pero te dura más en cápsula. En polvo es más rápido porque te pega más rápido el suplemento. Obviamente es la única diferencia que hay con el polvo en cápsulas. Antes está súper chingón porque siempre andas activo. No te altera como un psicótico, no andas todo alterado. Pero si te da energía y te sientes normal. Si te da energía bastante para realizar todas tus labores. Ya sea que vayas a la escuela, vayas a trabajar, etc. O todo lo que hagas, pero siempre te mantiene despierto y está súper chingón. Y a la hora de entrenar, entrenas igual chingón. Llegas a tu casa y descansas bien. Pero si tú lo tomas antes de entrenar. Créeme, se va a tardar mucho tiempo en deshacerse la pastilla en tu estómago. Y en lo que te hace efecto todavía. Te va a dar un insomnio muy culero. Si se puede combinar con cualquier pre-entreno. Yo lo he combinado con varios pre-entrenos. Incluso con el psicótico. Bueno, yo ya me acostumbré. Yo ya sé que mi medida normal es una cápsula del Black Spider. Y un scoop del psicótico. Y si tomo dos es del Black Spider y una del psicótico. No me hace efecto. Simplemente me hace sentir mal y no entreno igual. Pero bueno, esto ya depende de cada persona y la tolerancia de los suplementos. Ya que el psicótico tiene bastante cafeína. Y este también tiene 280 miligramos de cafeína. Que es bastante. O sea, créanme que si no están acostumbrados, no lo hagan. Empiecen con un suplemento primero. Y bueno, esa es mi recomendación. Y la diferencia de tomarlo en polvo o en cápsulas. Es la decisión de ustedes. En polvo pega más rápido. En cápsula dura más tiempo. Y bueno, te evitas el sabor. Que sabe bien ojete. Si van a consumir este suplemento. También consuman ya sea omeprazol o ranitidina. Para evitar las úlceras en su cuerpo. Porque este, como lo dije, ya es muy fuerte este suplemento. Y les va a dar una gastritis bien culera. Y si no están acostumbrados. Les va a ir del nabo. Así que acostúmrense. Y este suplemento provoca náuseas, escalofríos, dolores de cabeza. Si no estás acostumbrado al principio. Pero después te acostumbras. Y viene lo positivo. Que te da energía. No te da sueño. Y vienes activo desde la mañana. Así que está muy, muy chingón. Son 100 cápsulas. Dura bastante. Y lo recomiendo muchísimo. Esa es la gran diferencia de este suplemento. Una cápsula. Y si ya te acostumbras a este suplemento. Dos cápsulas. No necesitas más. En el caso de polvo. Solamente un scoop. Y ya no necesitas más con este suplemento. Créeme. No necesitas más. Y bueno. Esa es la recomendación. Y su duda que tenían. Bueno ahí está. Si tienen alguna otra duda con este suplemento. Háganmela saber aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. Luis Aguilar Fitness. Bye. 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 Bye.